¿Qué es el jugador de Waraní-Sarandí? Nosotros entramos en el conocimiento de una irregularidad el día sábado sobre un jugador del conjunto Waraní-Sarandí. Encontramos una documentación que nos marcaba de que ese jugador se encontraba fichado en el club atletico Lucho. El lunes concurrimos a la capital, al organismo de fútbol interior, en el cual se rigen los cuadros que están en la liga minuana, a solicitar documentación sobre el señor Amaral. Se nos brinda por parte de la OFIN una ficha de pasaporte del jugador, que es en sí lo que es una historia del jugador, un tipo de historia laboral, y nos marca claro que el jugador pertenece al club atletico Lucho. Un pase perpetuado en el 2009, en carácter definitivo. Y nos venimos con esa documentación a la liga minuana, que es donde nos manda OFI para recabar más datos. O sea, la planilla de la liga minuana de esa fecha cuando se mandó OFI el pase, porque en algunos casos sucede que pueden haber errores administrativos por parte de las ligas. Cuando concurrimos a la liga minuana solicitamos documentación. En ese momento hay documentación que está atraviada, que no se encontró. Sí había una documentación que se entrega a nivel local, que es un residuo, en el cual lo encontramos de forma adulterada, que es algo que, bueno, en ese día, justo ese día había reuniones de la liga y lo dejamos asentado en el acta de la liga, de la documentación y de la forma que la encontramos. Y bueno, tuvimos el martes nuevamente que viajara a Montevideo para solicitar en OFI la planilla que en sí tiene que estar acá en la liga minuana de fútbol, lo cual la pudimos encontrar y corroborar que en el mes de julio del año 2009 la liga minuana había mandado la documentación de un pase definitivo del señor Hugo Amaral del club atlético guaraní al club atlético disto. Hay una irregularidad grande de que es posible llevar adelante esta denuncia, pero a su vez se siguió buscando documentación. Inclusive recabamos diarios de la época del año 2009 cuando salieron los fichajes en el año 2009 y también nos marcan los diarios de la época de que el jugador se fue en carácter definitivo. O sea, todo nos marca eso, lo único que nos marca es este recibo que está adulterado que fue en carácter de préstamo. Entonces, claro, nos siembra duda una cantidad de cosas. Y por eso decidimos el día de ayer a las 12 de la noche, en la Comisión de Barrio Olímpico, con un sistema de votación, llevar adelante la denuncia contra el club atlético guaraní. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!